Hola a todos, soy Dai y hoy os traigo un tutorial de una aplicación llamada Cheat Engine. Como sabéis, hacía hace años, todos los juegos traían por defecto trucos súper chulos, el modo dios, el atravesar paredes, un montón de combinaciones diferentes que se activaban o con combinaciones de botones o con o con una consolita o varios métodos de este estilo. Lo que pasa es que últimamente con el tema de los logros, los marcadores online y sobre todo los modos multijugador, los desarrolladores dicen que prefieren no incluirlos para evitar problemas y cada vez son más los casos en los que los juegos no incluyen no incluyen trucos por defecto. Esto no quiere decir que no podemos hacer algún mapaño para poder crear nuestros propios trucos e incluirlos en los juegos. Son formas de jugar. A mí personalmente, bueno, pues hay veces que me gusta, una vez ya he probado el juego y demás, me gusta utilizar ciertos trucos para causar, yo que sé, destrucción o ir a lo loco o lo que sea. Así que para esto tenemos una aplicación, como he comentado, que se llama Cheat Engine, que hace una cosa muy sencillita, muy sencillita. Básicamente accede a posiciones de memoria en las que están almacenadas cosas como, por ejemplo, nuestra vida, nuestra munición y demás parámetros que podemos modificar, fijar a ciertos valores y con eso pues tener un modo de odios, tener munición infinita, quitar contadores, un montón de tiempo, ¿no? Un montón de cositas así. Así que sin mucho más rollo, explico un poco como, como instalarlo y como, y veremos algún ejemplo, ¿vale? Muy sencillo, nos venimos a Cheat Engine punto org, ¿vale? Y a partir de aquí, pues veis aquí en grande, download a Cheat Engine, así que nada, pues le damos y bajamos el programita. Una vez descargado, es pequeñito, nada más, se ocupa unos 100 mega más o menos, pues solamente tenemos que, vamos a instalarlo. Venga, vamos para allá. Y os enseño este paso porque es importante, hay un paso en concreto, bueno dos, que quiero enseñaros porque tiene, tiene maldad. Bueno, aquí dice, ya he hecho alguna prueba, ¿vale? Dice si lo quiere instalar aquí, venga, así va, tira, tira, tira millas. Tira un icono, vale, y aquí, esto, estas cositas que ahora se llevan tanto y es totalmente legítimo, ¿eh? Porque hay mucho software gratuito que al fin y al cabo necesitan tener algún tipo de ingreso, ¿no? Y te meten las, eh, las ofertas estas, entre comillas, que, o la chusta, ¿eh? Que en plan toolbars y cosas raras, ¿eh? Entonces, siempre hay que andarse siempre, consejo siempre, bajéis de donde bajéis los programas, siempre, eh, leeros todo lo que ponen, porque a veces la, lo ponen súper oculto, y te meten un montón de mierda en el ordenador. Así que venga, no quiero instalar el tune app utility. Siguiente. Y este es el más, el, el, la triquiñuela. Rápida, recomendada, claro, claro, nada, personalizada y no me sale la chusta esa, tira. Venga, instalar. Ahora sí, tenemos el cheat engine instalándose sin nada adicional. Que se instale. Listo. Pues venga. Launch. Vamos a ejecutarlo. Y no quiero tutorial. Que paso, estamos aquí hoy, ¿no? Bueno, nada, aquí es un programita, bueno, que a simple vista tiene muchos botoncitos y muchas cosas, pero no os preocupéis que esto es muy simple, ¿vale? Porque no tenemos que andarnos con, buscar direcciones de memoria, en el principio es, 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 no tiene mucho misterio. Simplemente es, eh, por ejemplo, estamos en un juego en el que tenemos Minecraft, por ejemplo. Bueno, Minecraft igual no es un buen ejemplo, pero, eh, pero está bien. Vale, tenemos un stack de a lo mejor, este, 60 de, de diamante, ¿vale? Y queremos más. Queremos más, queremos, yo que sé, 200, ¿vale? Entonces, simplemente tenemos que coger, buscar en nuestra, en la dirección de memoria del perteneciente al juego, en el rango de memoria, perteneciente al juego, el numerito 64. Y lo buscamos. Aparecerán muchas coincidencias con el número 64, pero entonces lo que tenemos que hacer es fijarlas todas y decir, oye, vale, quédate con estas. Estas direcciones de memoria que contienen el número 64. Y cambiamos el, el, el montoncito. Y en vez de poner 64, pues ponemos, eh, 63 diamantes. Y volvemos a buscar, pero ahora buscamos 63. Entre las anteriores, de que valíamos 64, ahora buscamos cuáles han cambiado 63. Y iremos reduciendo ese número de direcciones de memoria que tenemos, que tenemos disponibles. Así que al final daremos con una o dos, que son las candidatas para fijar algún valor. Entonces, ponemos esa, la ponemos a un valor concreto, la fijamos a 10.000 millones de diamantes y listo. Tenemos nuestro truco apañado. Pero, ese es el principio, claro. Hacer esto es un poco, bueno, es interesante, pero es pesado, ¿vale? Entonces, nada más que aquí en la propia web, vamos a minimizar esto, un momentito. En la propia web ya tenemos, aquí en el menú, tenemos cheat tables. Vale, aquí tenemos un montón de trucos, bueno, de juegos, ¿vale? Con un montón de trucos de scripts que ha hecho la comunidad. Lo bueno de este programa es que tiene una comunidad muy amplia. La gente haciendo scripts para los juegos que, sus juegos favoritos. En nuestro caso vamos a buscar uno reciente, como el Just Cause, Just Cause 3, ¿vale? Tenemos aquí uno, Just Cause 3 Trainer, ¿vale? Puede ser, y de hecho es curioso porque este no estaba el otro día, ¿vale? Cuando hice la prueba. Y puede ser que no esté, ¿vale? Es decir, no sé, un juego reciente en plan, pues uno, por ejemplo, el Tomb Raider nuevo. Pues igual no está, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para el Just Cause 3, pues nada, pues nos venimos, si no estuviese, pues también tenemos el foro, ¿vale? Nos venimos aquí al foro, tenemos una pestañita, y aquí en el foro sí que hay mucha más actividad. La gente aquí va subiendo sus scripts, actualizándolo, la gente comenta qué tal, cómo poder mejorarlo y esta cosa. Entonces yo lo que recomiendo es dar el truco en cuestión. Por ejemplo, vamos al primer resultado, ¿vale? Y aquí veis que nos dan unas cuantas instrucciones y el archivo para descargar. Lo bueno de estos foros es que no necesitan ningún tipo de registro para bajarse los archivos, lo cual es de agradecer. Así que, nada, bien, vemos. ¿Se ajusta a lo que queremos? Pues mira, tenemos modios, toda la munición, me parece correcto para crear destrucción en el juego, ¿no? Pues vamos, bueno, lo bajamos. Pero antes de ello, lo suyo es que leamos algunos comentarios, ¿vale? Leamos algunos comentarios porque, digamos, para que no haya nada de maldad oculta por ahí, que nos vayan a joder, yo qué sé, la partida o algo así, ¿vale? Entonces, leemos unos poquitos comentarios, vemos si la gente dice, ok, ese es correcto, ¿vale? Me funciona, guay, o oye, no funciona, pero este en cuestión, pero el resto funciona bien. Pues nada, pues este mismo, pues lo bajamos, ¿vale? Vamos y lo dejamos por allí. Venga, y ahora sí, nos vamos, volvemos al programita, ¿vale? Y ahora nada más que es muy sencillo para abrirlo es, lo ponemos aquí, abrimos nuestro script que acabamos de bajar, ¿vale? Y aquí ya tenemos justamente lo que decía en el foro, todas las opciones para activar o desactivar. Lo siguiente es buscar cuál es el ejecutable del Just Cause. En este caso, yo lo tengo abierto para ir de fondo, ¿vale? Para este tutorial, nada más que tenemos que buscar el proceso. Y en este caso está, está, ¿dónde estás? Aquí. Just Cause. Open. ¿Quieres mantener la lista de código? Y yo digo, sí, porque lo acabamos de cargar. Venga, listo. Pues nada, pues ya simplemente es ver que lo que queremos, no lo queremos recargar, queremos que el tío dispare ahí a saco. Queremos munición infinita y aquí abajo hay, pues venga, pues modo dios. Y ya está. Y ya con eso tenemos los trucos activados en nuestro juego. Un poco más. Lo que vamos a hacer a continuación es, os dejo un pequeño corte del juego, en el que tengo precisamente estas opciones activadas, para que veáis un poco, un poco en modo demo, cómo funciona la cosa, ¿vale? Os dejo en el vídeo y ya nos vemos. Os dejo en el vídeo 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 ¡Suscríbete! Destrucción, destrucción masiva, aquí me encanta, me encanta esto, por eso activo los trucos precisamente para poder destruir a saco sin preocuparme por, oye que te matan o recupera la munición, no sé qué, me da igual, o sea después de haberlo jugado durante varias horas y haber hecho ya las cosas más o menos en condiciones, dice mira, a tomar por culo, me pongo los trucos y a reventarlo todo. Bueno pues esto ha sido todo para el tutorial de Chitain, ya he sido muy cortito, muy simple, espero que os haya servido de ayuda y no olvidéis de dejarnos comentarios si tenéis alguna duda o si me he equivocado en algo, es posible, podría ser el caso, y nada, no olvidéis de seguirnos también por Twitter, Facebook y nos vemos en la próxima, ¡un saludo!